G-U-S-A Próximamente 2 de octubre Hablando lo real, menancólico E-N-F es la familia Vístete bonito con rock Siempre la misma fuerza desde que di el primer paso Hoy subo escaleras, imagina lo que alcanza cualquier canamanso Mi letra marca no lo que calzo Si lo que sube baja me traen un ángel del brazo Mi esfuerzo cuesta fuera de lo monetario Si, mi fe se acuesta con mi voluntad a diario Si, supe crecer mi ser también dentro del ámbito Saber avanzar no implica verse rápido A las diosas les di uso, a los dioses un discurso Que a mis pies los puso están al ritmo de mi pulso Incluso hice cambiar su curso Están en contra de la práctica y el uso De las enseñanzas que su dios dispuso La luna me aplaude, sabe la deidad que soy Yo soy guía, un instrumento a lo que soledad ha dado A sola solía calcular la edad del sol No ocupo arsenal, soy guerrero, no un soldado G-U-S-A 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 Si prometí confiar en ti Pido discúlpase, pero mentí A ella juré no volver a discutir A mi madre hombre sin vicios, ven lo que me convertí Una visión propia y metas por cumplir Dejaron en el camino promesas que rompí No me preguntes de qué me arrepentí Si he pagado todos los errores que cometí Te embestí con una mentira hostil Una caricia sutil Pa' poderte desvestir Te lo advertí, me quería divertir No me peso compartir todo el tiempo que invertí No hay mentiras piadosas, hay verdades vergonzosas No sé por qué el humano esconde tantas cosas Somos personas con el poder del habla No prometas maravillas si no sabes el mañana Prometo amor eterno, esta noche llega temprano No escribiré en mi cuaderno todo lo que me ha pasado Incluso prometo al vernos olvidar que has traicionado Y eso es a lo que le llamo hacer un juramento en vano G-U-S-A 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 Como escritor no busco el amor en las letras Aprendí a hacerlo, hablando de su ausencia El odio no es distinto, es algo que se refleja Y ese lo genero, solo haciendo presencia Camina reina, sigue a los peregrinos Que tengo escrito aquí cuál será su destino Y ya no te quejes cariño Si te tengo cansada es porque yo soy tu camino Triste, cuando el amor es callar Te pido un favor, no descaricias que no nazcan Estoy desesperado, quiero que amanezca ya Y esta noche fría, parece en Alaska Si me respeto es un delito Si no los apoyo y los felicito, discrimino Yo, hago vital el ritmo cuando dictamino Buscan igualdad cuando somos tan distintos G-U-S-A G-U-S-A Exacto